¡Eso! ¡Tiene ganadora! ¡Ganadora! Y nosotros, es más... ¡Ganamos, ganamos! ¡Baila, canta, todo así! Entonces, nos tenemos que ir cantando, ya está. ¡Me vengo, yo me vengo! ¿Anita, vos también sabés cantar? ¡Ay, no, no, no me diga eso! ¡Que cante, que cante! Nosotros vamos a bajar hoy la persiana del programa con ella escuchándola cantar. Ha sido un gusto, le mandamos un beso. Gracias por acompañarnos, esto es Lucha de Caseras. La escuchamos a la ganadora en esta jornada. Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado como una espina Y ganamos, ganamos. ¡Ganamos! ¡Chao! ¡Chao, chao!